Música Usted dirá general, pa' los trompos son las cuerdas Sé que me mando llamar, pa' liquidarle unas cuentas Usted paga por matar, y yo le cobro las deudas Música Me estorba al íbolo y ocano, y también José Perales Uno lo encuentras en trago, y el otro vive en linares De ahí te vas a Serrano, a matar a Carrizales Música Los kirian a luz del día, o con mucha discreción Será como te lo diga, si prefieres la traición Siendo una suma crecida, no importa la situación Liborio andaba en el campo, levantando su cosecha Cuando llegó el pistolero, montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron, diez tiros de metrallera Música La gente vio agonizar, también a dos esperales Nada más uno faltaba, el llamado a Carrizales Música Vengo a matar a tu padre, así dijo el gatillero El niño no era cobarde, y le madruga primero Lo acribilló con un marcel, y cinco balas de acero Música 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 Música